Apodado el maestrito por la excelente técnica y gran gambeta que poseía. Es el único futbolista peruano que jugó por Boca Juniors y River Plate de Argentina. Nos referimos al gran Miguel Ángel Loaiza Ríos. Nació el 21 de junio de 1940, en Iquitos. Desde pequeño mostró una gran afición por el fútbol. Cuenta el propio Miguel que dominaba chapitas de Coca-Cola lo que hizo perfeccionar su técnica. Además, tenía otra gran afición, que era el ajedrez. Luego de formar parte de distintos equipos de barrio, debutó a la edad de 17 años en el Club Ciclista Lima. Y de inmediato, demostró sus grandes cualidades con el balón. La afición lo llamaba cariñosamente Miguelito, por su habilidad, carisma y juventud. Su fama de gran jugador traspasó fronteras, por lo que fue contratado con tan solo 19 años por el Barcelona de España. Lamentablemente, como a otras figuras, no se adaptó a la vida europea ni al fútbol. Así que a su corta edad participó en muy pocos partidos. Además, los titulares en su puesto eran Ladislao Kubala y Sandor Coxis, grandes jugadores de esa época. Miguel logró tan solo marcar dos goles en el Barça. Para el año 1961, fue fichado por Boca Juniors. Su debut fue impresionante, aunque al pasar los partidos empezó a tener altibajos, que lo llevaron a la suplencia, convirtiéndose en una buena pieza de recambio del club Ceneice. Todos reconocían su gran habilidad y técnica, pero su pecado era ser individualista. Miguel logró marcar seis goles en 16 partidos. Tras tres años en Boca, ficha por Rosario Central. Su presencia le dio al equipo mucho gol, ya que él los convertía o daba la asistencia. En esa temporada, el club rosarino marcó 37 goles en 30 partidos, gracias al gran aporte del maestrito. Al año siguiente, en 1965, llega el Huracán, destacándose de manera notable y logrando buenas actuaciones. En 1966, llega River Plate, donde maduró como futbolista. Su gran técnica y habilidad le permitieron adaptarse al estilo de juego del equipo millonario, conformando una delantera de Temer con Luis Cubilla y los hermanos Onega. Miguel logró anotar siete goles en la Copa Libertadores, y obtuvo el segundo lugar del certamen continental. Para los años 1967 y 1968, volvió a jugar en Huracán. Por esa época, ya tenía el apodo de maestrito y un nombre en el fútbol argentino, convirtiéndose en la figura principal del equipo, realizando buenas campañas. En sus dos etapas como jugador del globo, logró marcar un total de 31 goles en 75 partidos. En 1969, emigra al Deportivo Cali, obteniendo el bicampeonato del 69 y 70. Convirtiéndose en ídolo y recibiendo el apodo de mago. En su segunda temporada, logra con el equipo de Cali llegar hasta las semifinales de la Copa Libertadores, anotando 8 goles en 10 partidos. Muchos entendidos del país cafetero lo consideran el mejor jugador del Deportivo Cali en toda su historia, y uno de los mejores jugadores extranjeros que llegaron al fútbol colombiano. Con la selección nacional, tuvo un breve paso participando en la Copa América del año 1959, con tan solo 19 años, conformando una delantera de Temer junto a Gómez Sánchez, Juan Joya, Juan Seminario y Toto Terry. El debut frente a la Brasil de Pelé y Garrincha quedó en empate a dos, con buena actuación del conjunto inca. Posteriormente le ganaría a Uruguay por 5 goles a 3 con hat-trick de Miguel Loaiza. Luego hubo un bajón del equipo cediendo puntos ante selecciones como Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile. Perú ocupó el cuarto lugar del certamen continental. Loaiza sería el goleador peruano del torneo marcando 5 goles en 6 partidos. Por ese tiempo ya era un jugador reconocido a nivel sudamericano. El 18 de mayo de 1959, fue protagonista recordado 4 a 1 sobre la selección de Inglaterra, que tenía figuras de la traya de Bobby Charlton, entre otros. Ese día el maestrito estuvo intratable y se encargó de desequilibrar a la defensa inglesa. Luego de emigrar a la fútbol español en 1960, Loaiza, al igual que una de las mejores generaciones del fútbol peruano, por no decir la mejor, en las que estaba Gómez Sánchez, Benítez, Joya, Seminario, sufrieron un veto extraño por parte de los dirigentes y no volverían a ser convocados a la selección. Mientras ellos destacaban en el exterior, el combinado bicolor se privaba de los mundiales del 62 y 66, siendo eliminados por selecciones con nivel modesto. La probabilidad de ir a esos mundiales hubieran sido mucho más alta si es que se convocaban a estos jugadores con nivel internacional. Bueno, el gran Miguelito Loaiza, luego de retirarse del fútbol, radicó en Buenos Aires, Argentina. Donde puso una tienda deportiva. Hasta que falleció, lamentablemente, el 18 de octubre de 2017 en Buenos Aires, a la edad de 77 años. El maestrito Loaiza fue uno de los mejores exponentes que dio el fútbol peruano en su historia. Por algunos entendidos del fútbol, consideran que si hubiera tenido un poco más de disciplina, habría gozado de mejor dimensión a nivel internacional. Bueno, esa fue la vida y carrera deportiva de uno de los cracks que tuvo el fútbol peruano en los años 60. Si les gustó el video, darle like, suscribirse y compartirlo. Gracias.